¿Cuánto tiempo sin subir un vídeo, verdad? Sí, os tengo una explicación Si no queréis ver esto, pues pasar el minuto que voy a dejar aquí Bien, primero que nada, ¿por qué no subíos vídeos estas dos semanas y solo me centró en directos? Bueno, la semana pasada más o menos Pues... no tenía tiempo, aparte que estoy algo enfermo, estoy en medio de la garganta Por eso veis mi voz un poco cambiada Aparte que he tenido problemas con mi ordenador He tenido problemas con mi internet que está inestable Aquí estoy, ¿no? Para... para complacer esa... ese... ese degreso Con un resfriado de narices Y... what up Bienvenido a lo que debe siendo a un nuevo vídeo Hoy os voy a tener un pequeño gameplay De un juego que he estado, pues... Como es que estoy jugando todos los días Porque es, a la vez, divertido ¿Habéis pensado alguna vez un juego de drift? Pero un juego de drift que es barato Que no es como el Forza Horizon 3 O el Assetto Corsa Bueno, Assetto Corsa es barato, pero... Ya me entendéis O sea, pasan... no añadiendo... Haciendo que se derrape el coche, no Sino que directamente sea drift Vale, hay un juego, ¿vale? Que he estado... que lo he comprado hace poco Que cuesta alrededor de 15 euros ¿Vale? Es bazo barato y además está bastante detenido Y ese es... Furadashi Drift Diver Ese... Me gustó el juego y la verdad es que he estado viciadito un poquito Así que... ¿Qué tal si me van a hacer un pequeño gameplay? Así os enseño qué es lo que contiene este juego Y voy a dar mi sincera opinión De qué opinio de este juego Nada más ¡Vamos! ¡A Furadashi! Y bueno chicos, estamos ya en Furadashi Drift Cyber Bueno, antes de nada me gustaría... Eh... Decir que este juego lo estoy jugando Últimamente Y... Casi en el top 50 del mundo Hay muchas cosas que se puede hacer en este juego, ¿vale? Hay competiciones Se puede buscar salas online que están creadas Creo que ahora mismo solo hay una ¿Vale? Se puede crear tu propia partida online Jugar con los fantasmas Y si tienes amigos en Steam que tenga este juego Podrás jugar en meetings de amigos O si no, puedes jugar un... Un... En una práctica tú solo Sin contar que los rankings, ¿vale? No cuentan para este modo Yendo para el apartado de coches, ¿vale? Yo ahora mismo tengo un RX7 FC Que lo estoy creando, ¿vale? Pero también se puede crear varias... Se puede comprar plazas Pero cada plaza que compres Va aumentando el precio Y eso lo veo algo lógico Aquí por ejemplo que tengo un espacio libre Quiero comprar un coche Vale, hay... Stock Car Store Y Premium Car Store ¿Vale? Los Stock Car Store Son los coches que están normal Que no están modificadas Ni da por el estilo Mira, este S15 al estilo Rock'n'Boney Este es el 2 Challenge El RX7 FD Entre muchas cosas más Y luego en el apartado de los coches que vienen en el DLC Cosa que no tengo ninguno En mis coches que tengo yo ahora mismo Tengo un GTR 35, ¿vale? Un Nissan GTR ¿Vale? Y luego con este RX7 FC Perdón Bien, en el apartado de modificación y diseño Tenemos para pintar Para ponerle vininos Y aquí viene la parte exquisita Se puede poner motor Yo ahora mismo lo tengo al máximo Como lo veis Luego en la suspensión Que aún me falta Me falta pues Poner la suspensión al máximo El ángulo También importante Yo lo tengo al máximo Los frenos ¿Vale? Esto, el BodyStase Esto no sé para qué servía Creo que era para las barras de carbono a lo mejor Su AMG Esto es lo que me ha parecido original Y creo que no hay Nada parecido en ningún juego que he visto Y es Cambiarle el maldito sonido Es como Si cambiases de motor, ¿no? Que sonaría diferente Pues lo mismo Prácticamente es una maldita maravilla Luego está un system Que sería Pues Los tubos de escape ¿Vale? Los petardazos que da Que hay algunos que están guay El Turbo Kit Que realmente si lo vas mejorando ¿Vale? Yo por ejemplo Esto si me lo voy a comprar Porque tengo dinero suficiente From Wish Podemos cambiar Las llantas de cada De cada parte O sea De la parte delantera ¿Vale? Y de la parte trasera Que esto te beneficia O no Básicamente O puedes bajar Los kilos O no Luego están las ruedas ¿Vale? Que como lo veis ahí en pantalla Haciendo un poquito de zoom Veis que se están cambiando las ruedas ¿No? Yo por ejemplo Lo tengo al máximo Que es lo recomendado Para tener más gris Y en el apartado de pintura Puedes colorear el coche Puedes colorear la rueda La rueda delante Y las ruedas traseras Y también Los frenos Y también puedes cambiar Lo que puedo ser De la croma Gloss O mat O mat O sea Estéticamente no se puede modificar Ya que en sí Ya está modificado Ya en sí Pero puedes subir Un poquito Mucho más el nivel Pues subiéndolo Consiguiendo dinero Y luego comprar las piezas Que te faltan Y esas cosas Pero por ejemplo Aún me falta pues Algunas cositas Que si necesito comprar Voy a diseñaros Una parte Donde más Ha sido Muy bueno Para este juego Y es el ranking Como sabéis En Fulera Si Drift Ciber Joder Estoy fino I defend Este es Wolf Speed Está en el top 10 Hijo de Está bastante bien Luego va aquí Para ver el coche Por si te gustaría Verlo De fondo Que por cierto Es muy precioso Le he puesto Como un color Moradito Mate Que le queda Muy bien Y nada más Aquí hay Como un chat Global Que puedes escribir Aquí por ejemplo En 100 mensajes Puedes Hi Y ya está Así que Ya que ya os he enseñado Todo esto Vamos a ir Competincios Vamos a hacer El ranking El ranking De hoy Si queréis Que suba Rankings De este juego Vamos a ver Cuantos likes Llega Si los likes Llega Me debería Subir Un ranking Semanal O algo así Para que tengáis Algo de Vidilla Al Drift Bien Como veréis Vale Voy a ir Oscars Elegiremos Las mapas Este por ejemplo De un DLC Del Drift Arena Así que Ahora mismo Es en el aeropuerto En América Así que Vamos a darle Si, si Y a darle Se ha dicho Y bueno Ya que estamos Cuando carga Voy a aprovechar Para decir un par de cosas Quiero pedir perdón De esta inactividad Que he tenido Que no he podido Ni siquiera Hacer un directo Ya lo sé Pero es que Últimamente No he estado No he estado Pues activo Por Por Youtube Por problemas Bueno No son problemas Bueno también Si no También tengo Problemas de internet Y de Ordenador Y aparte Que no he tenido Ni tiempo Lo suficiente Como para Subir vídeos Básicamente En base Esto lo conté Por Twitter Del motivo De mi actividad Bien Pues lo que se trata Vale El objetivo Es conseguir Los mayores puntos Posibles Vale Y ahora mismo Creo que estoy yendo Bastante bien O sea Que bonito Por el amor de Dios Bien 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 Y bien Por cierto Tengo un tandem Que no está Por detrás Mía Mierda Aquí lo he hecho Mal Vale Aunque creo Que le falta Uhhh Adiós Es cool Que te vaya Bien Ahí quiero verte Lo importante Vale Lo importante Es que no pides El combo Por nada O sea Que consigues El mayor punto De posible Claramente Hacer un buen ángulo Que cuando hagas Un mejor ángulo Vale Mira las estrellas Cuatro estrellas Lo máximo son cinco Claramente Si pasas Por los aros Vale Esos aros Que se llevan ahí ¿No? Repetida O sea Dos veces O sea Si paras Y luego vuelves a pasar Durante diez segundos O algo así Pues no te lo cuenta Hay que jugar Con la ruta Donde quieres Hacer el drift Aquí me he pasado Vale 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 No lo he perdido Vale 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 Tiendo por el mismo camino Ahora luego cambiaré Vale Aquí lo he hecho mal Y me he ido Por el interior En el exterior Donde están los aros No se me va No se me va Se me va Se me va Vale 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 Ya se me ha ido Pero no pasa nada Sigo derrapando Eh Pues tengo que decir una cosa Cuando estoy jugando Desde mando ¿Vale? Es muy satisfactorio O sea Los derrapes Son muy suaves Y Es un juego Que aunque tengas Teclado Puedes jugar Perfectamente Vale Me falta un minuto A ver si consigo Los 30.000 por lo menos Desde el borde Me ha gustado eso Vale 30.000 puntos Ya está Guay Ahí estamos 34.000 Madre mía 35.000 Dios Venga 8 Venga 36.000 36.000 Si Sin terminar el combo Dios 36.000 36.000 Puntos En el primer Intento Dios Lo he hecho Bastante bien Aunque Debería haber Continuado Con el Con la ruta Repitiendo la ruta Porque no pierdes Puntos Pero bueno 73.000 Uh La la En el top 30 Nice Song Y bueno Chicos ¿Qué os ha parecido Fuedas y Drift? Está bien Está mal Podéis decirme en todos los comentarios A ver que os parece Buenas Así ¿Merece la pena comprarlo Con 15 euros Que vale? Sí Merece mucho la pena Y después Con todo lo que he dicho En el vídeo Pues Lo que habéis visto Pues bueno Para mí es un buen juego Me ha Me ha gustado bastante Las cosas como son Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y perdón por la tardanza ¡Dale un like! Si os ha gustado Podéis seguirme Por mis redes sociales Facebook Y Twitter Nada más Soy Foxo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!